Gracias. 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 Somos poquitos todavía, pero bueno, falta. Sí, faltan unos minutitos. Ahí se ve la portada, Lía, de la presentación. Sí, se ve bien, Flor. Vale. Gracias. 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 ¿Puedo ver si me escuchan un audio que quiero reproducir desde el celular? ¿Puede ser? Dale. Sí, sí, podemos probar. Aprovechemos. Por el ejercicio 6.1. Me dicen los siguientes sistemas, se solicita indicar la cantidad adecuada. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bárbara. Bárbara. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es posible que hoy quizás haya menos personas porque quizás los profesores están todos abocados a realizar las evaluaciones, los exámenes, ¿no? Así que bueno, quizás con esa urgencia no puedan acompañarnos tantos hoy como otros días. Pero bueno, vamos a esperar un poquito más porque faltan minutos todavía para... Ok, Gaby, sí. Aquí están saludando por el chat. Buenas tardes a todos. Hola. Gracias. Vamos a ir compartiendo el formulario de inscripción de agencia para que ya los que están puedan completarlo. Dale, ahí lo comparto, Gaby. Gracias. Gracias. Graciela... Sí. Graciela, ¿cómo estás para mañana? Bien, estamos bien, vamos a usar Respondus, y Respondus con el teléfono, con el Meet en el teléfono, y ahora están acreditando, ahora estoy enviando un mail para recreditar la identidad y el compromiso de honestidad. Muy bien. Pero por ahora estamos bien, vamos a ver qué pasa mañana, tenemos casi 130 inscriptos. Mañana es el día de... Sí, mañana. Bueno, ante cualquier dificultad tenés que recurrir a la mesa de ayuda. Sí, sí, Víctor. De apoyo, mesa de apoyo. De apoyo, es, de apoyo. Este, Víctor Sajos está siempre en comunicación con ellos. Este, pero muy bien, la verdad que la mesa de apoyo, Víctor, Víctor Callar, uh, muy bien, muy bien. La verdad que estamos, este, satisfechos, muy satisfechos. Este, bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto es algo muy novedoso, muy, muy nuevo. Pero, pero, hay que apechugar, digamos, hacia adelante vamos, con los exámenes. Micaela, ante tu pregunta sobre el monitoreo de los estudiantes, la facultad ha establecido distintas modalidades. Entonces, no sé si has podido ver en el portal de la facultad las modalidades de exámenes y qué recursos tecnológicos hay para cada, para cada modalidad. Así que ahí tenés todo el detalle de entrada, no más, en el portal de la facultad hay una guía para estudiantes y una guía para docentes sobre los exámenes para estos turnos. Así que ahí está toda la información detallada que puedas necesitar. Bueno, como decía Reciela, para que se haga. La recomendación que yo en lo personal quisiera dar es que confiemos en los estudiantes. O sea, yo creo que, bueno, que en estas condiciones, más allá de los aspectos técnicos, uno tiene que confiar en dos cosas. Por un lado, en el instrumento que hace. Podría decir en tres. Uno, en la manera en que enseñó. Y que esa manera de enseñar se reproduzca en la manera de evaluar. Dos, en el instrumento que hace. Y tres, en, bueno, en que el estudiante que quiera aprender va a estudiar y va a poner lo mejor que pueda. Y también cruzaría los dedos porque la tecnología realmente se transforma en una ayuda y no en un obstáculo. O sea, esa es mi posición como docente, ¿no? Y, bueno, apuntaría eso. Nosotros, bueno, no quisiera cambiar el hilo del encuentro de hoy. Simplemente decir que, bueno, que hemos trabajado un montón para garantizar la facultad. Lo está haciendo. No sé si, bueno, ustedes no tienen por qué saberlo. Pero hoy la facultad está distribuyendo casi 50 computadoras a estudiantes que lo necesitan para rendir mañana. Les llevan las computadoras a su casa. También se las llevan a los docentes que han planteado que no tienen tecnología necesaria. Y, bueno, y también hemos hecho todas las búsquedas de información necesarias para quedarnos tranquilas de que el software que vamos a usar es legítimo. Y que con la información que se produzca no se va a generar ningún uso indebido. Así que, bueno, se ha estado trabajando mucho. Y, bueno, en ese sentido es que seguimos adelante de garantizar que esto sucede de la mejor forma, ¿no? Pero, bueno, básicamente creo que hay que volver a confiar en el estudiante. Yo no sé, Flor, Lía, si están los profesores. ¿Está Karina? ¿Está Compi? Sí. Creo que Inés. Inés, Mariana, Luca. Ah, sí, Luca, aquí lo veo. ¿Luca está? Ah, Mariana acá está. Ah, está. Pablo, me parece que sí, ya está. ¿Y Pablo? Bien. Sí, Pablo se sumó hace un ratito. Sí, entonces estamos. Bien. Podemos, si les parece, iniciar. Son las... Sí. Cinco y cinco. Hay unas ochenta personas ya que nos acompañan, que es un montón. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Hacemos la apertura del último encuentro de este semestre, de este ciclo de charlas y de intercambio de experiencias. Vamos a continuar después del semestre con dos o tres charlas que nos han quedado como temas para continuar. Además de la otra, de la propuesta de formación que FIPE tiene y que vamos a ver cómo la podemos ir implementando. No sabemos cómo va a continuar el semestre. Así que un poco estamos sujetos a cómo va a ser esa nueva normalidad que nos va a encontrar en agosto. Pero bueno, vamos a cerrar el semestre con esta charla, que es un tema muy interesante y bastante nuevo para muchos. En principio, lo único que quiero decir es que no es que todos estamos obligados a usar redes sociales, pero que si las usamos y le encontramos algún sentido pedagógico, pueden tener un valor interesante y algunas de las experiencias que hoy vamos a conocer nos van a mostrar esos gustos. Yo les voy a dejar en manos virtuales de Flor, Molina y Lía Ferraro, que son las personas de FIPE que van a coordinar este encuentro. Así que bueno, y agradecer a los profesores, que seguramente las chicas van a presentar, que nos van a compartir profesores y ascriptos aquí para incluirlos a todos, que nos van a presentar sus experiencias. Así que bueno, desde ya muchas gracias y yo quedo escuchando nada más. Bueno, gracias Gaby. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar acá presente con nosotros para compartir un encuentro más de este ciclo de charlas. Para organizar, primero me gustaría hacer esa aclaración de silenciar los micrófonos, así nos podemos escuchar bien. Bueno, cualquier pregunta y consulta que tengan lo pueden dejar en el foro. Vamos a hacer una breve presentación sobre la temática y luego pasaremos al momento de exposiciones de las experiencias de los profes. Como saben, esta charla se denominó como Multiplataformas para Gestionar la Enseñanza y bueno, justamente nos proponemos conversar sobre esas diferentes plataformas que se utilizaron para la enseñanza, en el marco de propuestas de enseñanza, para crear experiencias de aprendizaje. Hemos visto que en estos encuentros los profes han presentado una variedad de herramientas y plataformas digitales como Zoom, como Meet, como Jitsi para dar clases sincrónicas, YouTube para grabar clases, la misma plataforma Moodle con todas sus herramientas digitales como cuestionarios, tareas, foros, que a la vez se combinan con otras aplicaciones como los documentos de Drive, el trabajo en Excel, las presentaciones en PowerPoint, aplicaciones digitales como Padlet, ¿sí? Entre otras, ¿no? Son herramientas que en el marco de una propuesta o de determinada actividad van a proponer diferentes experiencias de aprendizaje en los y las estudiantes. Si pudiéramos decir esto, en realidad, a ver, a lo largo de estos meses los profes en sus diferentes materias han ofrecido diferentes materiales, recursos, actividades, clases en vivo, ¿sí? A través de diferentes herramientas y plataformas. La idea es que, bueno, el aula de cursado esté activa, esté viva, haya interacción, haya participación, ¿sí? Y si tuviéramos que pensar en dos cuestiones, dos preocupaciones, inquietudes en la enseñanza a través de las pantallas, podemos decir que hay dos fuertes, dos fuertes preocupaciones. Por un lado, tenemos la preocupación sobre las propuestas de enseñanza que tienen que ver con, bueno, qué contenidos vamos a proponer, cómo lo vamos a proponer, ¿sí? Y por otro lado, la preocupación sobre los vínculos o el tipo de interacción que establecemos o que nos proponemos establecer con los estudiantes, ¿no? Sabemos que la interacción y el vínculo constante con los estudiantes es fundamental y es central para que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Que no sea algo superficial, sino que sea significativo. Y en ese sentido, justamente en este encuentro, vamos a prestar atención a las diferentes dinámicas de interacción con los y las estudiantes. Y justamente nos proponemos focalizar en aquellas experiencias que utilizaron redes sociales, ¿sí? Sabemos que hoy las redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, son parte de la cotidianidad de todos nosotros y, bueno, de los jóvenes más aún, ¿no? Entonces, pensamos que el desafío está en cómo pensar estas plataformas para gestionar la enseñanza. Algo de eso mencionaba Gaby antes de que las redes sociales no fueron pensadas para la enseñanza, sino que somos nosotros que a través de determinados objetivos, determinados criterios que nos proponemos, vamos a utilizarlas, ¿sí? En el marco de la propuesta de enseñanza. Entonces, ¿qué usos podemos hacer de ellas y qué sentidos les damos para enseñar y para aprender? Y qué experiencias van a promover en los estudiantes, ¿no? No sé si ahí me siguen, si voy muy rápido, me avisan. O sigamos bien. Todo bien, Flor. Bien, gracias. En comunicaciones previas con los docentes invitados, les propusimos, les ofrecimos algunas preguntas, algunos interrogantes, para que hoy puedan recuperarlo en el relato de sus experiencias, ¿no? Esas preguntas fueron, ¿qué plataformas eligieron? ¿Por qué las eligieron? ¿Cómo se organizaron como equipo docente para atender ese espacio de interacción? ¿Cuál fue el sentido o las intencionalidades para el uso en el marco de la propuesta de enseñanza? ¿Qué aspectos consideraron que fueron decisiones acertadas? ¿Cuáles modificarían? Y justamente, para finalizar, ¿qué recomendaciones o sugerencias le harían a sus colegas? Antes que nada, agradecerles a los profes, a los docentes invitados, ¿qué son? ¿Quiénes son? María Iñez Estímulo, Mariana Guardiola y Lucas Albatierra, de la Cátedra de Estadística 1, Pablo Uri, de Análisis de Estados Contables, Pompilio Sartori, de Evaluación de Proyectos de Inversión, y Carlos Trucci, que, bueno, por problemas de conectividad, creo que hoy no puede estar presente, pero va a estar la profe Karina Moyano, de Matemática 1, tomando ahí la posta en este encuentro. Así que, bueno, esta tablita fue armada al azar, no sé si quieren comenzar con la primera exposición y seguimos este orden, si les parece bien. Pablo Uri pidió ser último. Sí, les agradecería ir tercero o cuarto, por favor. Bueno, no hay problema. Bueno, si quieren que arranquemos. Dale. ¿Se ha explicado uno? Dale. Bueno, voy a compartir pantalla, Flor, si puede ver. Ok, ahí dejo de compartir entonces. Genial. Creo que ahí está. ¿Se ven? ¿Se puede ver o no? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Guardiola, y lo que hemos traído para compartir con ustedes es nuestra experiencia del uso de distintas plataformas para gestionar la enseñanza de estadística 1 en la división de la profesora María Inés Estímulo. Bueno, para comenzar, un poco contarles el contexto de esta experiencia. Nuestro equipo de trabajo está formado por tres docentes, la profesora encargada, María Inés Estímulo, auxiliares, Estefania Najas, que también está acompañándonos en este encuentro, y bueno, quién les habla. Y también nos acompañan cuatro ascriptos. Están Islado Ferrer, Maximiliano Iglesias, Romina Pérez, y Lucas Albatierra, que también me va a acompañar en esta presentación, un poco comentando nuestras experiencias. En lo que respecta al grupo de estudiantes, en este año hemos tenido 331 estudiantes inscriptos, de los cuales aproximadamente el 89% ha tenido actuación, es decir, ha rendido al menos una de las instancias de evaluación parcial, y dentro de este grupo de estudiantes, un poco atendiendo a la condición final que han adquirido en la materia, se estructuraron de la siguiente manera, el 49% regularizó, un 34% quedó libre, y un 17% abandonó la materia, es decir, estando en condiciones de poder acceder a la instancia de recuperación, no accedieron a la misma, ¿sí? Bueno, lo que respecta a las plataformas que hemos utilizado, propiamente dicho, en este año, acá les hemos traído como un breve resumen, en donde las mencionamos y comentamos un poco para qué las utilizamos a cada una de ellas. Bueno, en especial, el aula Moodle, que como para todos, ha sido nuestra aula en este semestre, acá voy a poner mayor énfasis en lo que hace a los medios de comunicación que hemos utilizado, particularmente en lo que respecta a todas las comunicaciones administrativas o de índole organizativas del cursado y de la división propiamente dicha, como así también las consultas que nos formularon los estudiantes en este mismo sentido, las hemos canalizado a través de foros administrativos y a través del foro novedades. Adicionalmente, hemos estructurado nuestra aula por unidad, en la cual, en cada una de las unidades, hemos ofrecido distintos recursos. Por ejemplo, los foros de contenido. Estos foros estaban justamente enfocados a atender dudas y consultas sobre los contenidos de cada una de las unidades. Los hemos estructurado, dividido en temas teóricos, temas prácticos, en los cuales hemos dado distintas pautas o criterios para organizar las intervenciones, tanto para generarlas, como para responder las intervenciones, con miras a lograr una mejor organización de los intercambios y que también sea de utilidad para el resto del grupo. Y también hemos incorporado un tercer foro de contenidos referido a las videoconferencias. En estos foros, los estudiantes volcaban todas aquellas dudas que tenían sobre temas puntuales que solicitaban mayor profundización en los encuentros virtuales sincrónicos. Como así también nos indicaban algunos ejercicios en los cuales requerían mayor asistencia en cuanto a su resolución. Eso es lo que hace a cuestiones más bien de medios de comunicación en el entorno del aula módulo. Pero adicionalmente, en esta solapa hemos tenido recursos referidos a cronograma, esquemas de estudio, autoevaluaciones, como así también materiales y videos que no fueron permitiendo complementar y apoyar el dictado de la materia. Otro de los recursos que utilizamos en la plataforma, o sea, más referida a una cuenta de email, esta no la hemos utilizado tanto, pero sí constituyó un medio de comunicación alternativo, principalmente durante las instancias de evaluación, de manera tal de que si existía algún inconveniente, tengan un canal adicional para poder contactarse con el equipo. También hemos hecho uso de Google Meet, hemos tenido distintos encuentros virtuales sincrónicos, respetando días y horarios de clase, de acuerdo a la agenda de cursado de los estudiantes, para evitar la superposición con otras materias. Acá, algunas semanas hemos optado por dos encuentros, en otras semanas por tres encuentros. Eso un poco dependía de las distintas dudas que los estudiantes nos iban volcando en los foros de las videoconferencias. También contamos con un canal de YouTube, en donde los encuentros virtuales eran grabados y luego subidos a ese canal, y embebidos en nuestra aula Moodle, por lo cual los estudiantes y las estudiantes tenían acceso a esas grabaciones directamente desde el aula Moodle. Y algo en el cual nos vamos a centrar un poco más en esta exposición es en el uso de una cuenta de Instagram. Esta cuenta de Instagram de la división la hemos implementado con dos usos específicos. Por un lado, para reforzar comunicaciones generales, y esto es importante porque en ningún momento las comunicaciones solo se canalizaban por esa vía, sino que eran comunicadas a través del aula virtual y de la mensajería de Guaraní, y reforzábamos esa comunicación a través de la cuenta de Instagram. Y adicionalmente, hemos utilizado esta herramienta como medio para reforzar ciertos contenidos previo a cada instancia de evaluación, en algunos casos en uso sincrónico, y en otros casos de uso asincrónico, pero tratando de proponer actividades un poco más distendidas y en entornos mucho más familiares y naturales para los estudiantes. Por lo cual, esta primera parte de la exposición quisimos mostrarles las distintas plataformas que hemos utilizado para gestionar la enseñanza en esta división de Estadística 1, y ahora nos vamos a centrar un poco más con la ayuda de Luca, que es uno de los integrantes de esta división, es una cripto que ya viene trabajando con nosotras, y que ha tenido una participación muy activa en lo que hace al uso de esta herramienta. Así que ahora, Luca, te paso la posta. Bárbaro. Buenas tardes a todos y todas. Entonces, bueno, un poco como comentaba Mariana recién, nosotros teníamos objetivos bastante claros para poder implementar el uso de Instagram, y que por ahí refuerzan un poco la elección de este medio o de esta red social y no otras alternativas, como también mencionaba en la presentación. Principalmente era esta idea de reforzar la comunicación, de poder generar actividades adicionales de repaso, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, y en un tercer punto, también la posibilidad de poder hacer un reconocimiento de grupos, sobre todo en este contexto bastante particular en el que nos encontramos. Vemos en Instagram una herramienta muy utilizada y disponible en todo momento, particularmente yo en la posición de adscripto, por ahí tengo esta posibilidad de estar un poco en el medio de los dos mundos, y entiendo que Instagram es algo que usamos absolutamente todo el tiempo, que está en nuestra mano, y que nos pasa más de dos o tres horas por día sin revisarlo, por lo cual también es un medio bastante interesante. Vimos también que había muchos estudiantes que no ingresaban de una manera, digamos, periódica al aula virtual, y cuando ingresaban ni siquiera podían hacer, digamos, siempre un mismo camino de buscar cuáles eran las novedades o las, digamos, las nuevas comunicaciones que estábamos nosotros mandando. Otra cuestión también que observamos era una demora en los correos de Moodle, si bien se hacían las publicaciones, y eso genera en general, bueno, un correo para todos los y las estudiantes inscriptos, no llegaba siempre en el tiempo que nosotros necesitábamos, quizás, sobre todo con algunas novedades sensibles, y también teníamos esta idea de reforzarlo. Como vemos ahí, hay cuatro capturas de pantalla de distintos usos que nosotros hemos realizado. En general, siempre nos manejábamos con historias, que era también un medio por el cual había un contacto más directo, más instantáneo, y siempre apuntábamos a reforzar el uso de Moodle o del aula virtual o del foro, según como lo comunique cada uno. Es decir, el Instagram era un medio alternativo para avisarles, gente, en el foro publicamos esta novedad, fíjense estas fechas, estén atentos a estas cuestiones, y no era un canal principal de comunicación, sino que lo que buscaba era ser más una cuestión de alerta. Y, bueno, una de las cuestiones que usamos en los parciales y con respecto a los repasos era un sticker que se puede incorporar, que es de cuenta regresiva, que es ese que figura ahí en la tercera imagen, en ese caso era el tema del parcial para promoción, o el examen recuperatorio, y esto posibilita a los y las estudiantes configurar también una alerta, un recordatorio con ese mismo sticker. Entonces, teníamos siempre un grupo grande de estudiantes que configuraban eso como para que un ratito antes del parcial también ya les recordara por cualquier cosa. Bueno, el segundo objetivo era esto de poder generar actividades de repaso, sincrónicas y asincrónicas. Tuvimos experiencias previas con las dos cuestiones del año pasado, en el 2019, aún con la presencialidad. Este año lo que hicimos fue adaptarlo a un encuentro en MIT, en el caso de la actividad sincrónica, el año pasado lo hicimos en el aula, digamos. Incorporamos otros elementos como música, un tiempo predeterminado por cada uno de los ejercicios, en el medio que íbamos subiendo, o sea, nosotros subíamos en el momento de la historia con el ejercicio en sí, lo proyectábamos y lo explicábamos dentro del encuentro en MIT, y tenía la posibilidad de poder responder en el momento. Entonces, nosotros, zona una alarma, se cortaba el tiempo para resolución de ese ejercicio, y en el momento nosotros teníamos la posibilidad de ver cuáles eran los resultados. O sea, dentro de las cuatro opciones que teníamos, cuántas personas habían elegido cada una de las alternativas, y en los ejercicios que veíamos que quizás había un sesgo o no quedaba del todo la consigna, reforzábamos en el momento cuál era el razonamiento que debían aplicar. Estas dos imágenes que tenemos ahí, es otra de las herramientas que se llama encuesta, que permite solamente dos opciones, y que más que todo la usamos más con la idea de motivarlos, de buscar, che, vamos a subir una actividad, de generarle cierta cuestión de decir, bueno, en un rato me subo a un ejercicio, voy a estar atento, voy a participar, y al mismo tiempo también íbamos viendo cuántas personas teníamos activas en ese momento. Respecto a las actividades asincrónicas, la idea era subirlas, esas no quedaban, o sea, quedaban posteadas por 24 horas, como todas las historias en Instagram, y eran actividades por ahí un poco más cortas, más concretitas, y que no buscaban quizás tanto desarrollo de cada uno de los ejercicios, sino que era más una aplicación, entendiendo que nosotros no estábamos en ese momento para resolver las dudas que podían surgir. Si vemos diferencias en las estadísticas, si querés pasar, Mari, bueno, esos son los formatos, eso es lo que es el cuestionario, que permite cuatro alternativas, tiene una corrección automática por sistema, nosotros al momento de crear el cuestionario, elegimos cuál es la respuesta correcta, y la o el estudiante, al momento de responder, sabe si está respondiendo bien o mal, y cuál es la respuesta correcta en cada caso. Si pasé de nuevo, ahí tenemos lo que les hemos comentado de las estadísticas, si bien vemos que el número de cuentas alcanzadas es similar, 286 en el encuentro sincrónico, 258 en el encuentro asincrónico, vemos ahí donde dice impresiones, las impresiones en Instagram las toma como cantidad de veces que se ve esa historia. Entonces vemos que en el caso del encuentro sincrónico, al hacerlo en el momento, tuvieron mucho más flujo de acceso a ese contenido, quizás porque quedaba alguna duda, o lo revisaban después en otro momento, en cambio cuando eran actividades sincrónicas entendemos que lo veían hasta dos veces en promedio cada uno de los estudiantes. El tercer objetivo era el reconocimiento del grupo. Acá nosotros lo que buscábamos era poder acercarnos de alguna manera y conocer al grupo con el que estábamos trabajando, en tanto no teníamos esta posibilidad de vernos, de conocernos, de interactuar de manera personal, como si se da en la normalidad. Entonces planteamos estas alternativas de poder ir preguntándoles si les servían estas herramientas, si les surgían otras dudas, si los ejercicios estos que planteamos funcionaban, qué opinión tenían sobre la cátedra. Entonces ahí vemos distintas alternativas, en este caso con los esquemas de preguntas, de expuestas o de barras de reacción. Las barras de reacción también fueron un parámetro para ir viendo el avance que tenían en el estudio, como podemos ver ahí, listos para seguir repasando. Tenemos una barra que tenía una hojita en una punta, en el extremo inferior, en el medio había un libro y en el extremo superior tenía varios libros. Y con eso tuvimos más de 100 interacciones de estudiantes que nos comentaban, que nos marcaban, digamos, que están bienveniendo al estudio. Esto era antes del segundo parcial en este caso. Y bueno, esos eran los comentarios que nos iban llegando, que creo que es algo que pudimos ver en la mayoría de los encuentros anteriores. También que hay bastante agradecimiento por parte de los y las estudiantes respecto a las adaptaciones que hemos realizado en cada una de las divisiones y esta vocación de intentar innovar y buscar herramientas alternativas en este contexto. Vamos a presentar rápido por el tema del tiempo algunas estadísticas que nos permite ver Instagram. Estadísticas generales que tienen que ver con la cantidad de usuarios que ven nuestras publicaciones y la cantidad de veces que lo hacen en el alcance y en impresiones. Ahí vemos también que podemos identificar cuál es el público entre comillas que tenemos, qué rango etario tiene, cuál es su sexo, cuáles son los días que más entran, qué horarios son los que más entran para también en base a eso adaptar las estrategias de comunicación. En general, fin de semana, de viernes a domingo, después de las 21 horas es cuando mayor flujo tiene. Entonces quizás hay un anuncio importante para la semana, esos son los horarios más apropiados para poder realizar una publicación, un recordatorio. Y bueno, en estrategias, en específicas, perdón, en estadísticas, es más o menos lo mismo, pero abocado a cada una de las publicaciones o contenido que publicamos que nos permite también hacer una medición del avance y de la progresión que vamos teniendo respecto a las redes. Bueno, un poco como reflexiones finales, acá tenemos un poco pensando en el equipo docente y en el equipo de trabajo, bueno, todas estas plataformas o todo este contexto de virtualidad nos permitió aprender nuevas herramientas tecnológicas que complementan y que nos permiten gestionar la enseñanza de nuestra materia. También el uso de multiplataformas implica un importante trabajo en equipo en lo que hace a la organización y distribución de tareas, o sea, que el hecho de tener distintas plataformas hace de que uno tenga que dedicarle tiempo, ¿sí?, a poder responder y a poder administrarlas. Obviamente, esta administración implica mucho compromiso y dedicación de los integrantes de la división y también consideramos de que todas estas prácticas que hemos llevado adelante en este semestre nos generan nuevos desafíos como docentes para poder repensar nuestra actividad cuando volvamos al aula ya en una modalidad presencial que nuevos desafíos se van a presentar. Y en lo que respecta a la herramienta de Instagram que un poco fue el motivo de contar esta experiencia, bueno, queremos como destacar que es una herramienta muy utilizada por gran parte de los estudiantes entonces eso lo convierte o nos permite tener una comunicación bastante instantánea con ellos que en algunas oportunidades a través de la mensajería de Moodle había algunas demoras entonces de esta manera teníamos la certeza de que llegaba a los estudiantes de manera instantánea o inmediata también permite un entorno mucho más distendido para poder acompañarlos y acompañarlas también nos permitió testear sus opiniones tanto en cuanto a ciertos contenidos que quedaban dudas o en base a distintas actividades que les fuimos proponiendo a lo largo del cursado y en consecuencia poder realizar ajustes y el hecho de poder contar con estadísticas nos parece que la herramienta nos permite contar con otra información como por ejemplo esto de poder conocer el perfil de nuestros estudiantes y en definitiva poder realizar un seguimiento y acompañamiento de lo que hace a su proceso de enseñar de aprendizaje así que bueno esto es un poco lo que trajimos hoy para compartirles a ustedes y bueno invitarlos a que se animen a probar nuevas herramientas que a veces implica un aprendizaje importante al principio pero que después digamos los beneficios y la satisfacción que uno ve en los estudiantes lo justifican y nos animan a ponernos nuevos desafíos y seguir en esta misma línea así que bueno muchas gracias por habernos acompañado Gracias Mariana Lucas Inés muy interesante la propuesta y todo lo que han planteado felicitaciones ahí al equipo si quieren seguimos con no sé quién quiere seguir el profesor Sartori ¿te parece? buenísimo ahí comparte ahí lo ven sí bueno la materia nuestra es evaluación de proyectos de inversión de la carrera de licenciatura en economía tuvimos 69 inscriptos y el equipo docente bueno en el equipo docente estamos yo la profesora Silvia Aiza y los ayudantes adcriptos Erick Müller que es licenciado y los otros son los ayudantes alumnos Romina Pérez Eugenia Manente Micaela Toledo y Matías Lugrachi bueno estos son mis datos que yo los pongo acá en la primera presentación de clases para que los alumnos ya lo tengan y el número mío está ahí disponible porque la estrategia nuestra se basa en el uso de WhatsApp bueno la materia no tiene promoción la regularidad se alcanza con dos parciales más un trabajo grupal práctico integrador que es una monografía de evaluación privada de un proyecto de inversión más un póster más un video pitch el póster se presenta generalmente en las jornadas universidad de emprende todos los años las clases son teóricos y prácticas con videoconferencia o video zoom pregrabado en este caso de este año tenemos una guía de trabajos prácticos que los alumnos siguen y algunos ejercicios prácticos los consideramos calificables y les damos una nota adicional como un bono digamos a los parciales ¿cuál fue la idea de la propuesta de enseñanza nuestra? bueno bastante sencilla que sea lo más parecido al dictado presencial y en este sentido lo seguimos bastante al pie de la letra utilizamos la plataforma Moodle que ya veníamos trabajando antes pero bueno la tuvimos que completar y y llenar ahora también de videos ¿no? y el WhatsApp que para el cual bueno ya les voy a explicar tenemos un grupo con los alumnos y otro grupo entre los profesolos en donde nos vamos compartiendo algunas cuestiones entre nosotros para ver cómo le respondemos a los alumnos y o quién interactúa con ellos en cada instancia más el email digamos que siempre está disponible para que envíen dudas o archivos o trabajos prácticos donde tengan dudas en general en general los profesores damos las clases teóricas y prácticas más la gestión de las plataformas que comenzaron siendo gestionadas por algunos ayudantes pero este año digamos tuvo más gestionada por por mí en este caso el ascripto Eric Mueller que es economista ya hace varios años edita algunos prácticos y hace también seguimiento de trabajo práctico integrador y los demás ascriptos realizan el seguimiento del trabajo práctico integrador y la resolución de ejercicios prácticos de los alumnos en cuanto a la modalidad de trabajo con las plataformas bueno utilizamos Moodle ahí tienen ustedes más o menos las distintas secciones las secciones fueron la presentación de la materia la primera sección donde nos presentamos nosotros con videos propios de cada uno de nosotros grabados con el celular desde el lugar donde estuvimos estos primeros días de clase antes de la primera clase después bueno los objetivos de la materia y los videos que grabamos sobre las primeras clases de presentación y la primera unidad viene justo después después tenemos una solapa de proyecto donde está todo lo relacionado a la monografía digamos trabajo práctico integrador las cinco unidades otra solapa de un simulacro de parcial por ejemplo y las dos solapas de los dos parciales que fueron tomados en la plataforma esto es todo lo que tenemos en la plataforma está lleno de material en cada una de las unidades bastante bien especificado y siguiendo el programa ¿no? en cuanto a las secciones bueno esta es un poco lo que les contaba recién la presentación el proyecto de monografía que tiene videos y pósteres de referencia guía de presentación de la monografía modelos de póster video pitch modelos de video pitch también las unidades todas tienen videos pregrabados o clases en zoom de clases teóricas y prácticas las clases prácticas de nuestra materia son con excel a nivel avanzado el material de lectura obligatoria está en archivos doc o pdf y el material de lectura adicional también está en carpetas adicionales donde está todo el material de lectura adicional en general está en pdf en el primer parcial lo hicimos en elección de alternativa correcta más ejercicios en excel no controlamos si se copiaban o no les mandamos por el grupo de whatsapp las indicaciones y una de esas indicaciones era que la resolución de ejercicios y de todo el parcial era totalmente a libro abierto y que se podían consultar entre ellos pero que no les aconsejábamos que se dictaran nada porque era todo aleatorio las preguntas eran aleatorias desde elección aleatoria y las respuestas también tenían orden aleatorio así que ponerse en contra qué compañero tenía la misma pregunta y con las mismas respuestas era bastante difícil esto los alumnos lo agradecieron mucho después les voy a contar hicimos dos simulacros de parcial uno lo hicimos en la plataforma y el otro lo hicimos por whatsapp directamente y yendo bueno a lo que nos interesaba presentar en esta ocasión cómo trabajamos con el grupo de whatsapp esto es algo que ya lo venimos haciendo en la modalidad presidencial también todos los años tenemos el grupo de whatsapp y el grupo de profes tenemos dos grupos de whatsapp el grupo de whatsapp con los alumnos se llamó de esta manera EPI 2020 este emoticón con el barrijo en casa los alumnos este año y digamos en otros años no lo hemos nominado porque los veíamos en clase los conocíamos a todos nosotros no somos tantos este año fue importante haber hecho una nominación de todos los teléfonos de ellos es decir haber grabado el nombre de cada uno y saber quién era el que preguntaba en el grupo en cada momento para poder responderle con su nombre y apellido esto también generó una buena interacción con los alumnos bueno la intención cuál fue de trabajar de esta manera centralizar esa interacción que sea de alguna manera una propuesta biplataforma más email mantener el contacto estrecho con los alumnos esto se cumplió hubo una actividad 24 horas de todo el grupo de profesores envió notificaciones avisos artículos de actualidad para revisar entre todos envió material complementario también a veces que solicitaban algunos alumnos que no pudieron invitar a la plataforma y respondíamos dudas teóricas prácticas y bibliográficas en general muchas preguntas venían dirigidas a un profesor en particular ya sea por whatsapp o por email y entonces cuando veíamos que era una pregunta interesante para que el resto también participara le decíamos que la haga en el grupo de whatsapp y así se realizaba y de esta manera podían interactuar los otros alumnos y nosotros darles de alguna manera la ayuda que estaban necesitando cuáles fueron algunos aspectos salientes de nuestra propuesta de trabajo bueno las clases por videoconferencias sincrónicas solo hicimos dos al principio y después y algunas clases grabadas esto fueron las primeras dos semanas hicimos una consulta a los alumnos todo por el grupo de whatsapp y decidimos en base a esta consulta continuar con las clases grabadas en plataforma es decir las sincrónicas y que los profesores estuviéramos disponibles en los horarios de clase para videollamadas o atender consultas o aclarar temas y esto fue lo que hicimos digamos todas las clases tuvieron su clase grabada subida directamente como archivo a la plataforma Moodle y en los horarios de clase estuvimos disponibles para aclarar o responder dudas a los alumnos los simulacros de parcial fueron dos instancias muy interesantes que también los alumnos agradecieron mucho fue un día o dos antes del parcial que generalmente caía en sábado o domingo este el primer simulacro fue por el aula Moodle tal cual iba a ser el primer parcial y el segundo simulacro fue por whatsapp y hubo mucha interacción y participación de todos los alumnos realmente el profesor enviaba la pregunta y los alumnos discutían cuál era la respuesta adecuada y al final bueno le dábamos el porqué y cuál era la respuesta correcta ¿no? otra cuestión que no tienen que decir mucho miren el emoticón ahí hubo una estrategia de trabajo colaborativo por whatsapp también a través del grupo había un apunte no disponible que teníamos que fotocopiar los alumnos porque es un apunte que está solo en biblioteca y hay un solo ejemplar ya no se edita más pero es parte de la de la bibliografía básica de la materia entonces yo lo que hice fue enviarle fotos de una o dos páginas de ese apunte a cada alumno cada alumno lo transcribió lo devolvió al profesor por whatsapp y yo y lo editamos todo el material incluyendo los gráficos que tenía ese material y al final un par de semanas antes del parcial tuvieron el material disponible ya que no podían ir a la biblioteca a solicitarlo bueno como resultado la verdad que fue muy alentador algunas opiniones de los alumnos acá tienen este aquí cuando ya estábamos cerrando la materia pero tuvimos opiniones muy buenas durante el cursado a medida que íbamos íbamos transcurriendo el semestre le íbamos preguntando que cómo iba su estudio y ellos a través del grupo iban manifestando que muy bien y que iban siguiendo los videos y generalmente nos han la verdad que ha sido muy bueno porque bueno nos han felicitado ahí ustedes ven que dice gracias profe la mejor carta de Alejo bueno cosas así que realmente nos nos hicieron muy muy felices muy contentos a todos finalmente llegamos al final de clase y enviamos estos GIF al grupo de Whatsapp también bueno generamos este tipo de cosas que les llamaba mucho la atención atención terminando el cursado de EPI 2020 y ahí le agregamos de regalo saludos unos videos de saludos y experiencias de ex alumnos tanto experiencias nacionales como internacionales con 7 videos de ex alumnos subidas a Youtube pero bueno comunicadas a través a través del grupo de Whatsapp y estos alumnos algunos de más edad que el mismo profe que yo y otros más jóvenes contaron su experiencia profesional y la importancia de la materia en su vida profesional y los incentivaron en general a que continúen sus estudios y que se sigan perfeccionando y aquí están algunas opiniones de los alumnos que quedaron muy contentos bueno diciendo que era muy bueno todo y que nos agradecían todo el esfuerzo que habíamos hecho la verdad que trabajamos mucho más que otros años creo que lo hicimos con muchas con muchas ganas ¿no? teníamos el tiempo también para hacerlo habíamos ahorrado tiempos de viaje habíamos ahorrado salidas y teníamos mucho tiempo para trabajar y dedicarnos a esto y la verdad que es que nos gustó mucho y los chicos lo agradecieron así que bueno estamos muy contentos todos en la cátedra y creo que eso es todo por ahora ah, una cosita más los grupos de WhatsApp que nosotros usamos se mantienen en el tiempo algunos alumnos rinden y salen del grupo pero otros se quedan en general por esos grupos mantenemos la interacción hasta que ellos rinden la materia seguro y después de que rinden la materia también muchas veces le damos por ejemplo les pasamos por ahí avisos de búsquedas laborales que hacen para economistas y otras cuestiones de interés que seguimos analizando en conjunto cuestiones de interés de nuestra sociedad ¿no? y bueno sigue la interacción digamos en el tiempo con este con este instrumento bueno eso es todo bueno muchas gracias y felicitaciones al equipo docente interesantísima la propuesta y el uso de con el uso de WhatsApp que es tan frecuente ya es algo muy muy cotidiano para nosotros no sé quién quiere seguir si Pablo o bueno genial no hay problema ahí les comparto bueno buenas tardes a todos la verdad que un gusto poder estar acá charlando un poco de lo que vivimos este semestre y y de lo que vamos a vivir en el segundo semestre entiendo que la gran mayoría de acá quiere prepararse un poco para lo que le espera así que en buena hora que podamos compartir experiencias y bueno recomendaciones que cada uno adaptará a su realidad la realidad de su materia de su cátedra y demás yo particularmente estoy en dos materias en el primer semestre de la carrera de contador público estoy en análisis de estados contables que es de quinto que es la primer diapositiva que ven y estoy en contabilidad 3 también del primer semestre del tercer año de la carrera de contador público y voy a brevemente comentar los aspectos que considero sobresalientes que le sirvan para el segundo semestre de ambas materias porque fueron cosas distintas en primer lugar en análisis de estados contables uno de los datos más importantes es una cátedra masiva una materia masiva de 1400 estudiantes son dos divisiones pero que trabajamos juntos o sea que hacemos todo igual el equipo docente más en esta en esta contingencia nos hemos juntado para que salga una sola cosa más preparada tenemos dos aulas virtuales por una cuestión de aulas virtuales en plataforma Moodle por una cuestión de capacidad de las aulas y de mantener el orden administrativo de cada materia pero todo el contenido se replica un momentito todo el contenido se replica esto permite que con los nueve docentes que somos y los tres adcriptos más activos que tenemos de más antigüedad podamos llevar adelante este tema que fue virtualizar la enseñanza lo que todos estamos estamos viviendo en estos tiempos entonces como plataforma principal usamos Moodle con bastante de sus funcionalidades se utilizó los foros los parciales fueron el Moodle con cuestionarios de modo sincrónico primero de los foros los foros en mi experiencia personal esto es opinión personal por supuesto todo lo que digo es opinión personal no de mis colegas de la cátedra no los veo tan útiles al menos de la manera que los implementamos nosotros donde largábamos un tema de discusión pero con 1100 alumnos todos opinaban infinidad de cosas y era difícil que el alumno número 5 aporte algo nuevo al que aportó el 1 imagínense cuando llegas al 1100 por supuesto no son los 1100 los que participan pero se torna un poco difícil que sea realmente algo rico o algo calificado por lo pronto calificamos en que participaron o no participaron como para darle algún beneficio algún porotito a aquel que por lo menos entró al Moodle leyó el tema y se dignó a escribir algo pero no es una herramienta en lo personal y de la manera que lo aplicamos en esa materia es fácil de evaluación o muy rica eso es opinión personal tómenlo o déjenlo el cuestionario para tomar los parciales sí fue muy útil en Moodle una vez que aprendes a configurarlos muy muy útil ahí les doy qué nos pasó en análisis de estos contables el tema del tiempo en este afán de bueno de que no sabes si se copian no se copian se pasan las cosas esta disyuntiva que tenemos sobre todo este semestre donde tenemos tantos miedos bueno a veces uno ajusta por el lado del tiempo y tal vez estás perjudicando al que es un poco más lento pero es honesto eso es un tema muy complicado que queda queda a criterio de cada uno pero mi consejo es privilegiar un poco más dar un tiempo razonable y privilegiar al alumno honesto pero un poco más lento en el sentido de procesar las cosas de otra manera que aquel que hace todo rápido y tal vez por eso tuvo un mejor desempeño es un tema para discutir y por supuesto habrás hay 129 personas habrá 129 opiniones pero no no quería dejar de decirlo porque hay muchas caras bueno muchas caras conocidas y quería dejar mi postura el tiempo hay que ser lo más justo posible y justo no implica cortito para apurarse esto de volver atrás o no en las preguntas lo que dijo Pompilio hacer preguntas aleatorias y respuestas aleatorias es una forma de achicar esta posibilidad de copiado que existe y es real por supuesto nadie le niega eso es una buena herramienta si van a utilizar preguntas aleatorias y respuestas aleatorias tengan esa precaución cuando hacen la muestra del parcial si cumplen con hacer la muestra del parcial hay que organizarse un poquito para que el alumno cuando consulta por la pregunta 1 ustedes sepan que la 1 de su examen era tal y no la misma 1 que le puede haber tocado a otro estas son cosas que a la hora de la comunicación es muy importante explicar y es muy importante entenderlo antes de tomar un examen con la herramienta cuestionario en Moodle en análisis de estos contables tomamos opciones múltiples opciones de preguntas de respuesta numérica que se le puede poner margen de error por ejemplo por los redondeos por los decimales es bastante buena la herramienta permite poner un montón de respuestas correctas lo que facilita enormemente la corrección en una cátedra masiva entonces opciones múltiples respuestas abiertas y preguntas de tipo a desarrollar que le llamamos que se llaman abiertas en Moodle ya que en análisis de estados contables se hace todo un desarrollo un análisis de las conclusiones de la empresa de la situación financiera y económica y que es un poco la clave de la materia lograr entender eso lograr hacerlo solos bueno y eso requirió tener disponible la información para los alumnos en los cuestionarios necesitas muchos datos de las empresas que vas a analizar y la corrección Moodle tiene la herramienta de calificación manual nosotros nos dividimos con todos los docentes por temas y cada uno corrigió un tema eso lleva por supuesto que la respuesta del cuestionario no sea inmediata por más que Moodle lo permite ya que requería esa calificación manual segundo consejo o recomendación para los colegas del segundo semestre Moodle en sus cuestionarios permite que el alumno inmediatamente cuando termina el examen o cuando acabe el tiempo conozca su puntaje si uno configuró todo lo puede saber nosotros en las dos materias tanto en análisis como en contabilidad 3 con el profesor Cuadro que creo que está acá escuchando optamos por que no tuvieran ese feedback inmediato ¿por qué? porque después procesando las respuestas uno puede darse cuenta por ejemplo una pregunta que no sé el 5% contestó bien y el 95% contestó mal te da la pauta que tal vez cometiste algún error en la parametrización de la pregunta o de la respuesta entonces está bueno tomar esa información tomarse unas horas para analizarla es muy simple en Excel y lograr que ya cuando tienen el puntaje los alumnos sea el puntaje más el mejor puntaje posible digamos el correcto y no que surja de una serie de errores de parametrización que puede pasar eso sí me parece un consejo útil para los cuestionarios en Moodle bueno acá yo les puse videos en Meet y Meet ¿qué quise decir con eso? las clases en análisis todos contables las arrancamos con videos grabados es decir cada profesor nos dividíamos los temas las 10 15 clases que hay prácticas o teórico prácticas las dividimos en todo el equipo docente para que cada uno tuviera una carga que estuviéramos más disponible para los foros las consultas y no tanta carga de dar la clase como tenemos en la presencialidad y los primeros fueron videos y luego mutamos a clases sincrónicas que la verdad que el cambio es menor fue menor en este caso porque no hay mucha participación de los estudiantes más que preguntas muy concretas no hay un ida y vuelta o es difícil lograrlo no digo que no se pueda cuando la clase presencial es muy habitual estar chequeando conocimientos yendo y volviendo dando ejemplos tal vez en la clase sincrónica en vivo bueno no es tan fácil pero no está de más intentarlo yo por lo menos me sentí muy solo dando las clases en el aula me siento más acompañado trato de que participen y acá fue bastante más difícil pero bueno los videos en sí lo que tienen ya sea que den sincrónico o asincrónico una gran mejora que tiene la virtualidad es permitir dejar el video colgado en alguna plataforma para su estudio posterior esto los alumnos lo valoran muchísimo yo como profesor lo valoré muchísimo para revisar temas que habían dado mis compañeros podés ver el video ir rápido ir lento ir al tema que te hace falta es muy muy útil para el estudio creo que es algo que también tal vez llegó para quedarse bueno tema de otra de otra charla entonces dejar los videos grabados es muy importante no hay que tener miedo a eso por supuesto si nos equivocamos después se corrige o sea somos seres humanos otra cosa que les puse acá bueno por eso de videos en Meet a Google Meet es porque terminamos con las clases sincrónicas siempre con la herramienta de Google Meet puse WhatsApp en la cátedra de análisis de estados contables el profesor terreno tiene un WhatsApp con los alumnos que quieren para respuestas rápidas o muy administrativas el problema es la capacidad los grupos de WhatsApp permiten hasta 256 personas y en una cátedra de 1500 1100 o cualquier número que supere 256 ya tendrías que tener más de un grupo los grupos de WhatsApp más en este contexto generan mucha ansiedad el estudiante tiene mucha más ansiedad que en la normalidad o eso demuestra de saber cómo va a ser todo cómo se va a tomar cómo se va a evaluar porque todo es distinto nos pasa a nosotros como docentes entonces y eso en los grupos de WhatsApp se termina convirtiendo en una catarsis que es difícil de controlar o sea aquellos que opten por mantener un grupo de WhatsApp me parece una buena idea con reglas con normas con ciertos recaudos para que no los pase por encima la catarata de mensajes y van perdiendo un poco también algunos estudiantes digamos no digo el respeto por el profesor pero te empiezan a meter el pecho diciendo mal y pronto que cuando van a estar las notas que dijeron que iba a ser así después fue asá bueno poca flexibilidad que a uno le genere un poco de no estar cumpliendo les en cierto modo o sea yo recomiendo el WhatsApp siempre y cuando sea bien administrado por una cuestión nuestra y de cuidarnos nosotros como docentes pero es muy útil la herramienta y es la que más usamos en el día a día bien y yo personalmente bueno siempre utilicé redes sociales personales para interactuar con los alumnos no como una herramienta didáctica sino de de interacción de generar un clima de confianza con los estudiantes siempre lo hice y lo sigo manteniendo se tornó ahora un poquito más importante para sacar algunas dudas muy puntuales pero siempre tratando de mantener una que lo dijeron mis compañeros mis colegas antes una red de comunicación univoca desde la plataforma ¿qué quiero decir? si yo por Twitter o por Instagram le estoy contestando a un alumno que el parcial va a ser con preguntas de desarrollar por ejemplo sí o sí tengo que haberlo comunicado por la plataforma para que todos los otros estudiantes reciban la información o sea no está mal utilizar las redes pero siempre que haya un lugar único donde podamos mantener una comunicación si se quiere oficial entre comillas para evitar malentendidos porque también corremos ese riesgo bien eso fue en análisis y de contabilidad 3 me gustaría agregarles una cosita que fue bueno fue bastante similar en este caso todas las clases fueron sincrónicas en vivo con MIT nos fue muy bien con eso siempre respetando el horario de clases en este caso nosotros damos clases de 7 y media de la mañana con el profe Cuadro y la profesora Jackie Martínez ese es nuestro horario de clases lo respetamos para respetar un poco la organización que el alumno puede haber hecho cuando se inscribió en las materias tal vez en la virtualidad es un esfuerzo dar clases tan temprano pero pudiendo decir bueno la doy más tarde no porque el alumno se anotó para las 7 tener contabilidad a las 9 tener matemáticas y a las 11 tener no sé introducción en la administración por decir cualquier materia entonces eso está bueno respetarlo porque nos da un poco de rutina que es lo que nos faltó mucho en este en este semestre la muestra el parcial que es algo que nosotros religiosamente hacemos para todos bochados no bochados promoción lo que sea en la en la primer muestra en el primer parcial estábamos con esta discusión de mostrar todas las preguntas no mostrarlas perder toda esa base de datos nueva que habíamos trabajado ¿qué pasa? hemos trabajado un montón en hacer cuestionarios preguntas o casos nuevos adaptados a la virtualidad y en un primer momento uno tiene digo bueno si pongo si les hago que vean exactamente su parcial con sus respuestas sacan capturas sacan fotos arman un cuestionario bueno esos miedos mi gran consejo para el segundo semestre es relájense que tengan las preguntas hay que tratar de armar instrumentos evaluativos novedosos que sean no copiar y pegar eso ya lo tienen claro sino de interpretación sí profe disculpe tenemos unos minutitos si puedes cerrar a lo mejor focalizar un poco en el uso de las redes bien listo perfecto gracias no no lo de las redes era eso nosotros no utilizamos whatsapp en contabilidad 3 solamente moodle y redes sociales personales para consultas con el profe martínez sobre todo antes de los parciales ponemos tienen alguna duda compartimos las respuestas pero siempre hicimos un horario de consulta oficial por meet antes de cada parcial y volcamos todas esas dudas que recibimos por redes perdón si me excedí en el tiempo estoy en el chat por cualquier duda gracias gracias profesor seguimos con Karina yo sí bueno voy a presentar con tengo que sacar a ver tengo que cambiar la presentación sí ahí el profe Pablo ahí está ahora sí ya puedes compartir pantalla bueno vamos a ver un segundito vamos a ver ahí lo estamos viendo bueno tengo un segundito ahí está bueno en este caso yo lo voy a suplir al profesor Carlos Trucci que como ya comentaron al principio por problemas de conectividad hoy no nos puede acompañar pero bueno yo les voy a comentar lo que les iba a hablar que es el uso que hacemos en la cátedra de matemática 1 su cátedra de turno noche que tiene 382 alumnos inscritos nosotros damos las clases online a través de whatsapp entonces en este momento le vamos a compartir esa experiencia nosotros nos hemos organizado ya de hace 5 años para trabajar con grupos de whatsapp que tenga la cátedra en este caso bueno como decía el profesor recién admite un máximo de 256 personas el grupo de whatsapp entonces nosotros lo que hacemos entre los 3 profes de la cátedra compartimos la administración y le vamos dando acceso a los alumnos y también vamos haciendo cambio pasaje de los alumnos que quedaron del año anterior porque el grupo queda abierto durante todo el año es decir hasta que el alumno termina de rendir su examen final puede seguir participando en el grupo de whatsapp este año como tuvimos más cantidad 382 inscritos al principio optamos por trabajar con Google de MIT por hacer clases sincrónicas a través de esa plataforma y tuvimos muchos inconvenientes en cuanto a unirse los alumnos y poder participar entonces optamos por usar el grupo de whatsapp que veníamos teniendo desde años anteriores para consultas lo teníamos para una interacción más rápida usarlo para dar las clases que teníamos previstas en los horarios habituales del presencial entonces lo que hicimos fue bueno crear una vista nueva de este grupo diciendo que era el grupo del año 2020 tenemos un ícono que lo identifica a los alumnos que estaban de años anteriores los pasamos a otro grupo para no confundirlos dado que el cursado iba a ser diferente este año entonces generamos el enlace para que los chicos se puedan unir a través del aula virtual es decir en Moodle cargamos el enlace con el cual ellos podían participar en este grupo de whatsapp nosotros seguimos un listado de los alumnos inscritos y vamos viendo quienes se van sumando en el grupo de whatsapp es decir que el grupo no es anónimo nosotros los profesores tenemos cargados el nombre apellido del alumno y cuál es su número de teléfono entonces identificamos la participación de cada uno en el grupo de whatsapp o sea entre ellos no se identifican pero nosotros si sabemos quién es el alumno que está participando preguntando o haciendo alguna intervención nosotros dijimos que este es el grupo oficial de la cátedra porque hay otros grupos que crean los propios alumnos o inclusive desde el centro de estudiantes creo que también se crea un grupo entonces este es el grupo oficial que es para uso exclusivamente de contenidos de la cátedra de matemática 1 allí en la descripción de este grupo está toda la información de las clases de los parciales y cómo se va a trabajar dentro de la cátedra y esta misma información está subida en el aula virtual de la cátedra en moodle o sea que el alumno el que no puede sumarse al grupo de whatsapp tiene la misma información dentro del aula virtual bueno este grupo funciona desde el primer día de clases allí les comentamos cómo es la participación inclusive tenemos un protocolo perdón que es la forma que ellos se tienen que comunicar un protocolo que establece normas de participación cuestiones relacionadas al respeto a la ética entonces bajo ese protocolo pueden sumarse a este grupo el grupo funciona todos los días las 24 horas pero tiene horarios exclusivos para el dictado de clases ahora yo les voy a comentar cómo hacemos para dictar la clase por ejemplo teóricas y prácticas usando esta herramienta respetando siempre los horarios que teníamos en la clase presidencial es decir por ejemplo los clases prácticas que yo daba son los martes las 17 horas porque estamos en el turno noche y se respeta bueno la cantidad de horas también o sea la duración de la clase por whatsapp es exactamente igual a la duración que teníamos en el presidencial bueno cómo funciona la clase en sí supongamos que yo voy a dar una clase práctica que son los martes a las 17 horas previamente realizamos un documento que le llamamos clase práctica virtual con un cierto número y esta clase se comparte en un formato de pdf tanto en el aula virtual como en el grupo whatsapp entonces el chico que no puede interactuar en el grupo porque no le gusta o porque ya la cantidad excedió el límite porque estamos en el límite de los 256 participantes entonces sigue la clase también a través de los foros que tiene el aula virtual unos minutos antes de la hora de comienzo de clases lo que hacemos es grabarles un audio recordarles que va a comenzar la clase los invitamos a que se sumen a que tengan a mano el material que vamos a trabajar en esa clase que previamente les habíamos subido los invitamos a que se pongan cómodos por ejemplo yo preparo el mate y los invito a que ellos también preparen su mate un cafecito y que se sienten con el celular o la computadora en un lugar que estén cómodos para escuchar y bueno en nuestro caso los profesores al principio era una preocupación pero después se fue digamos nos fuimos acostumbrando a encontrar un lugar en la casa donde pudiéramos tener el menor nivel de ruido posible porque por allí bueno hay distracciones compartimos con la familia y no nos gustaba que hubiese ruido mientras estuviésemos grabando los audios de whatsapp porque así se daba la clase digamos a las 17 en punto empezamos saludando a los alumnos les grabamos un audio digamos de comienzo de la clase también les dejamos un mensaje escrito porque hay muchos alumnos que la ven posterior a la clase es decir si trabajan y no se pueden conectar temprano a la noche tarde ellos revisan toda la clase vuelven a leer todo escuchar los audios entonces nos sirve digamos que identifiquemos por escrito también algunas cuestiones que están en los audios nosotros también al final de las clases creamos unos avatar de cada uno de nosotros con nuestra imagen una semejanza digamos de cómo somos físicamente y usamos el sticker personalizado con esa imagen para interactuar dentro del whatsapp ¿no? y la clase en mi caso se daba exclusivamente por celular pero también hemos usado el whatsapp web en el caso de los otros profes de la cátedra bueno cuando empezamos la clase los invitamos a que saluden que digan quienes nos acompañan ellos levantan la mano por ejemplo ponen manitos algún sticker algún meme algún gif o sea se utilizan diferentes herramientas que estamos habituados todos a usar en whatsapp este fue uno de los motivos por el cual elegimos esta herramienta es decir el 90% de los alumnos en una encuesta que hicimos al inicio nos comentó que nos seguía por whatsapp y que fácil seguirnos por tener un celular y estar habituado al uso de esta herramienta entonces la elegimos por la facilidad porque también como comentaron allí los profes de estadística uno es muy difícil a veces que participen mucho en el aula virtual entonces era más fácil comunicarnos por esta herramienta bueno los tres profes que formamos la cátedra estamos en todas las clases es decir uno es el que da la clase y el resto está acompañando también por allí interactúa cuando es necesario saluda al inicio y también saluda al cierre de la clase es decir que ellos nos encuentran conectados los tres en todas las clases tanto teóricas como prácticas que son tres veces a la semana bueno cuando comienza la clase en silla les grabamos un audio con qué tema vamos a desarrollar cuál es el número o sea también se lo escribimos un texto por ejemplo si es un ejercicio que tiene una numeración en la guía de trabajos prácticos el texto dice el número de tema el número de ejercicio que vamos a grabar en el próximo audio luego les compartimos una foto que nosotros hemos desarrollado del mismo material que le hemos compartido en pdf lo transformamos en formato de fotografía entonces le compartimos la foto del ejercicio completa y vía audio le grabamos el enunciado y la resolución o sea que ellos van viendo la foto y simultáneamente van escuchando el audio con toda la explicación la foto está detallada está todo completo pero nosotros también lo vamos diciendo verbalmente entonces compartimos la foto y luego grabamos el audio en vivo entonces se graba el audio del ejercicio el número leemos de nuevo el enunciado y vamos explicando paso a paso cómo se desarrolla el ejercicio inclusive también les hacemos los cálculos auxiliares algunos de los alumnos van siguiéndonos y también van haciendo ellos a la par la resolución del ejercicio como sabemos ya los profesores cuáles son las dificultades que pueden tener a la hora de escuchar el audio nosotros vamos repitiendo esas cuestiones claves en el desarrollo y haciendo hincapié en lo que pueden encontrar alguna dificultad entonces eso ya lo hacemos en el audio que vamos grabando ahora nos ha pasado de equivocarnos si tenemos que eliminar el audio y volverlo a grabar porque todo se hace en el momento bueno y así vamos haciendo con todos los ejercicios preparados para una clase luego o sea terminado bueno un tema en particular preguntamos si tienen dudas si quieren plantear alguna inquietud si quieren compartir ellos con una foto la resolución que fueron haciendo para poder compartir con sus compañeros pero nosotros les damos el momento que ellos pueden intervenir ¿por qué? porque imagínense que tenemos 400 más o menos en promedio interacciones por clase entonces en la maraña de mensajes y de audios por allí si ellos interactúan mucho en el medio se pueden perder digamos el audio del profesor para aquellos que lo escuchan a destiempo digamos es un inconveniente entonces nosotros les decimos cuándo pueden participar y ellos empiezan a intervenir consultar las dudas compartir con sus compañeros se corrigen mucho entre ellos durante la clase y posterior a la clase por supuesto cuando finalizamos de trabajar la clase destacamos hacemos un mensaje de cierre un audio yo he llegado a grabar unos 30 35 audios por clase más o menos con un máximo de 10 minutos que ya dicen que yo he batido récord en 10 o 11 minutos en un audio pero bueno ahora en la última clase ya fueron audios más cortos tratamos de fraccionar los ejercicios largos en audios de no más de 5 o 6 minutos para que no se haga tedioso escucharlos y les decimos también al final de la clase cuál es el material y los temas que vamos a ver en la siguiente clase entonces ya los preparamos con un mensaje final para la próxima también se usan algún chiste alguna humorada porque ellos mismos también comparten algunos memes algunas caritas son visitas o sea se presta también para una interacción más social ¿no? para compartir desde otro lugar con ellos y después que termina la clase nos quedamos unos 10, 15, 20 minutos más para aquellos que están resolviendo y quieran preguntar alguna duda particular nos quedamos conectados los tres profes a veces unos 15, 20 minutos adicionales y después durante el resto todos los días hasta la próxima clase que normalmente había dos días de diferencia entre una clase y otra seguimos participando respondiéndoles ellos siguen preguntando digamos cuestiones pero nosotros lo hacemos organizadamente o sea alguno de los profes responde un día otro profe se conecta a la tarde ahí ya no estamos los tres juntos respondiéndoles a ellos pero la verdad que para algunos que la preocupación escuchaba por ahí de mis colegas cuando yo les comentaba que trabajábamos de esta forma era el tema de el tiempo que llevaba interactuar con 382 alumnos o por lo menos 256 que son los que tenemos actualmente en el grupo el tema es que no da una carga adicional porque en realidad nosotros preparamos la clase en el tiempo que la prepararíamos para un presidencial y las preguntas las vamos respondiendo a medida que tenemos tiempo pero ellos también van respondiéndose entre ellos y compartiendo nuevamente o reenviando los audios que nosotros grabamos con la respuesta de cada tema o sea que se hace muy dinámico no nos generó mucha carga adicional el manejo de este grupo yo acá les puse un ejemplo si yo estuviera dando la clase esa sería digamos la foto que ellos recibirían del ejercicio 6.1 y yo les voy a compartir para que escuchen un poquito el audio de ese ejercicio que yo grabé bueno comenzamos entonces por el ejercicio 6.1 me dicen los siguientes sistemas se solicita indicar la cantidad de ecuaciones e incógnitas que tiene este sistema expresar el sistema en forma vectorial luego expresar el sistema en forma matricial y expresar la matriz ampliada del mismo bueno yo he tomado para trabajar el punto D pero son todos muy simples tengo un sistema que tiene cuatro ecuaciones entonces si yo trabajo con el punto D me pregunta cuántas ecuaciones tengo y cuántas incógnitas las ecuaciones son las igualdades que tenemos allí planteadas con incógnitas tenemos cuatro ecuaciones le vamos a llamar N N de nada a la cantidad de ecuaciones o sea que tenemos cuatro ecuaciones bueno eso era un mini ejemplito digamos de cómo sería el audio porque por allí algunos no se hacen la idea bueno así son los audios de cada ejercicio y vamos interactuando con ellos bueno acá están los mails de nosotros por cualquier cosa que a alguien le interese porque también veo que hay muchas cáteres que han usado el whatsapp y es muy enriquecedora también compartir con los colegas que usan la misma herramienta ¿sí? así que bueno muchas gracias gracias a vos gracias gracias y voy a dejar compartir un segundito bueno si quieren podemos pasar a un momento de intercambio si tienen algunas preguntas para hacerle a los a los profes no sé si Lía estuviste viendo el chat si si acá Paula pregunta ¿por qué se eligió hacerlo vía whatsapp y no por Meet, Zoom o Jitsi? entiendo que le está preguntando a la profe Karina Karina bueno les comento la primera clase hicimos por Meet inclusive grabamos un video en vivo en YouTube y lo subimos a nuestro canal de YouTube que también tenemos pero se dificultó mucho la participación de tantos alumnos las primeras clases todos querían participar después se va mermando como ocurre en presencial también ¿sí? que ya algunos alumnos no siguen las clases bueno al principio fue muy complicado dado que Google Meet tiene un límite de 250 participantes cuando nosotros los invitamos entonces teniendo 382 la verdad que esa primera clase fue media caótica entonces decidimos como ya tenemos experiencia de 5 años en el uso del grupo de whatsapp decidimos hacerlo de esta forma y también porque es más están más habituados al uso en Google Meet al principio nos costó a todos aprender a usar la herramienta nos olvidábamos de grabar por ejemplo y después subir el video si también utilizamos en los previos a los dos parciales hicimos un video en Google Meet pero sin alumnos o sea lo grabamos nosotros y compartimos a través del grupo de whatsapp para que ellos lo vieran en otro momento lo grabamos solamente los profes sin su participación pero después les preguntamos porque es muy importante las dudas que les surgen es lindo tenerlos a ellos participando en el mismo momento entonces lo hicimos solamente en dos oportunidades previas a los dos primeros parciales o sea que también usamos otras herramientas pero la principal para nosotros es el whatsapp buenísimo bien gracias ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta o intervenir? ¿Algún comentario? a mí me parecería importante quizás motivar a los profes en esta cuestión del trabajo de los adscriptos y el rol que podamos llegar a tener sobre todo entendiendo que nuestra facultad tiene la posibilidad de tener el programa de iniciación de la docencia que recibimos estos cuatro módulos desde FIPE que son espacios de información muy interesantes en los cuales estamos participando adcriptos estudiantes o egresados y que quizás por ejemplo alguna de las dudas que había en el chat era esta cuestión del uso de Instagram que fue puntualmente lo que aplicamos en nuestra cátedra que para mí puntualmente es algo muy natural al igual que para los y las estudiantes que participaron del cursado y que participan también habitualmente de todas las materias entonces en ese sentido quizás abrir un poco más los espacios de trabajo de colaboración entendiendo entendiendo que por ahí se genera esta brecha entre el docente o el equipo docente y las cripto y puntualmente yo participo de cinco materias distintas y en cada una de las materias son roles distintos los que tengo y en algunos estoy simplemente para entregar parciales que trabajamos juntos que coordinamos distintas estrategias y que también a mí me permiten aprender mucho que es parte de nuestro aprendizaje antiguo ¿no? Sí ahí un poco en línea con lo que vos estabas comentando recién Luca vi un comentario en el chat hace un segundo que decía algo como que los profes de más tiempo van a tener que acudir de alguna manera a los más jóvenes para que les enseñen el uso de alguna de estas herramientas particularmente o más específicamente de las redes sociales y en realidad ahí me parece que lo que habría o el desafío que deberían al que nos enfrentamos los profes o al que se enfrentan los profes es bueno pensar en otras redes de comunicación de interacción con los estudiantes y pensarse a sí mismos no solamente como como un usuario sino también como un usuario que tiene un objetivo ¿no? en esto de usar las redes sociales para el trabajo de la enseñanza y del aprendizaje sí 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 totalmente algo importante que también remarcaban los profes es esto de plantear protocolos ¿no? de uso para las redes sociales como desde un principio generar un contrato si podríamos decir con los estudiantes sobre cómo se va a utilizar esa herramienta o esa aplicación para bueno dejar en claro los criterios y los objetivos que nos proponemos con esa con esa herramienta ¿no? y cómo la vamos a usar y en qué horarios podemos utilizarla ¿sí? eso eso es súper importante Juan Juan Miranda tenía una pregunta me parece en el chat dice sí hola hola a todos una consulta para Luca creo que es el especialista de mi Instagram me pareció buenísima la exposición el uso de la herramienta y yo un poco tenía Instagram como un uso de una herramienta más social entonces los códigos míos yo ya arriba de 40 digo a ver muy encasillado LinkedIn me he visto como en el trabajo Instagram lo uso más para lo social el Whatsapp más vínculo el Facebook sí para me comporto como en una fiesta entonces me pareció bárbaro pero cómo lo toman los alumnos el tema justamente de un espacio que en mi concepto es más de social o de lo voy a agarrar para distraerme a tomarlo como me conecto y estoy en la facu por la cabeza de nuevo en la preocupación del examen cómo es eso en la nueva generación de estudiantes de ahora no sé si queda clara la consulta entiendo entiendo que sí vamos a ver si la respuesta es igual de clara yo creo que nosotros el NIFERM si bien es un centro que si bien es una red social en su idea y en su concepción y es el uso creo más habitual que todos hacemos también también termina reciendo con distintas actualizaciones y modificaciones que se ha hecho sobre todo después de que pasa a ser parte del grupo de Facebook un medio de información y de comunicación más allá del entretenimiento o sea la posibilidad de tener acceso a un montón de insta lives o de canales que básicamente manejan información igual que un noticiero o que un diario y que está en Instagram y está al alcance de nuestra mano y lo usamos también para para esos fines entonces para nosotros creo que es importante la clave nosotros separamos nuestras redes personales de tanto el cuerpo docente como de todos los adscriptos en una cuenta única estadística y en base a eso nosotros canalizamos todo lo que es información propia de la cátedra a través de de ese medio digamos como para diferenciar un poco nuestro rol social que lo mantenemos cada uno con nuestros contenidos y el rol más académico que tiene la cátedra pero creo que de hecho se valoró por lo menos por los comentarios que he estado tratando de recopilar de mis compañeros que se valora esta cuestión de decir bueno dentro del mismo espacio tengo la disponibilidad de poder informarme de poder estar al día con la facultad y al mismo tiempo recrear y nosotros de hecho elegís que ves en el timeline de historias en cada uno sería una persona dos mil personas tres mil personas y te aparece todo entonces cuando vos querés ver algo específico buscás cátedra estadística a ver si hay alguna novedad nueva o directamente ni abrir la historia si en ese momento estás desconectado creo que quizás va por ese lado la respuesta No sé si se me escucha Sí, sí Sí, profesor Les decía con esto que pregunta Juan es muy común que nosotros nos hagamos estas divisiones en las redes sociales de querer usar por ejemplo Instagram como una red social y no con otros y los alumnos te van cambiando del límite te van exigiendo que te quieran comunicar por ahí está muy buena la idea de incorporar una cátedra un Instagram no es fácil de manejar pero me parece súper raro yo en mi caso mezclo el personal con el académico pero siempre desde mi punto yo soy auxiliar en las cátedras y no hablo en forma media oficial yo sí logro la interacción y que los alumnos se sientan contenidos está muy bueno tanto en Twitter como en Instagram Una cosa ¿Juan? Juan, sí Gaby había unas preguntas que me habían hecho a mí Sí, retómalas Bueno, es que decía cuánto duraban los videos los videos duraban ahí me puse a calcular un poquito en promedio 42 minutos con un debido a estándar de 22 este digamos que en general tratamos de que no fuera más de dos horas la cantidad de videos eran videos por tema no eran videos por día digamos en un día se daban algunos temas hasta completar hasta dos horas más de dos horas no o sea que un día podía subir tres videos de 20 minutos por ejemplo o 30 minutos y otro día tenía un video completo porque era un tema entero de 115 minutos por ejemplo ¿no? y eso fue lo máximo 115 minutos fue el máximo el mínimo fueron unos 20 minutos de video pero por día en general era una hora una hora y media entre una hora y una hora y media de video era como ir a una clase lo que pasa es que bueno faltaban las preguntas de los alumnos en la interacción que se daban después después hay otra cosa que me decían de estar disponible 24 horas por ahí dijeron con el whatsapp en realidad nosotros estábamos disponibles 24 horas pero por gusto propio digamos porque teníamos disponibilidad porque lo hacíamos porque teníamos queríamos ayudar a los alumnos pero ellos sabían que nosotros íbamos a estar disponibles en los horarios de clase en primera instancia y después me pidieron por ejemplo los simulacros que sean en algún día más cercano al parcial incluso lo hicimos un domingo porque bueno podíamos hacerlo teníamos la gana y la disponibilidad de hacerlo pero en general ellos respetaron mucho esto de que los horarios de clase iban a ser los horarios de consulta y de respuesta ¿no? entonces ellos se organizaron de esa forma pero si había otras preguntas en otros horarios y nosotros les respondíamos ellos se agradecían mucho Gabi ¿querías tomar la palabra? quería hacer un par de comentarios además agradecer a todos los profes que han contado sus experiencias pero me quedo pensando en lo que he escuchado en varias cuestiones como decía Pablo recién los estudiantes usan las redes para todo entonces no tienen ese problema si una red es para lo social y la otra es para lo académico eso lo hago yo también que superé ampliamente los 40 así que digo hay que entender que ellos resuelven toda su vida a través de las redes sociales entonces lo académico se mezcla con un con el conjunto del ámbito personal de la vida de cada uno eso eso es una cuestión que quería marcar otra es que lo que las experiencias que han encontrado los profes muestran la instantaneidad esta necesidad de dar respuesta inmediata y eso es un aspecto muy interesante que ayuda a que el estudiante se sienta contenido y se sienta que bueno que si tiene una duda la respuesta va a llegar en un momento oportuno por supuesto que no se trata de ser docente las 24 horas del día y en ese sentido los protocolos y los acuerdos nos alivian y nos ayudan a organizarnos pero también es cierto que si uno logra una buena división al interior de la cátedra puede a lo mejor estar disponible en diferentes momentos ¿no? Esto de la instantaneidad me parece que es una cuota muy interesante que le agregan las redes a lo educativo y que podríamos sumar ¿no? a las propuestas la otra cuestión que quería marcar es la relación más horizontal porque las redes lo que permiten como ustedes habrán visto los ejemplos los emoticones los videos que compartía Pompi las imágenes de las distintas presentaciones de Instagram hacen que uno se pueda acercar desde otro lugar desde el lugar más humano y eso me parece que también es muy importante y que enriquece y esto es generar una relación más horizontal nosotros veíamos en el WhatsApp del profesor Trucci ya hace varios años porque ellos hace varios años que vienen trabajando con WhatsApp que los profes perdón que los estudiantes pueden decirle fácilmente al profe lo que no entienden y también pueden agradecerle de diferentes formas grande profe que bueno me ayudó un montón y eso también y eso también hace a cómo uno va teniendo ese feedback que necesita del estudiante para poder saber si lo que está haciendo está bien encaminado entonces digo hay una relación más horizontal y esto se construye mucho en las redes a veces a veces el aula es difícil en el aula el docente tiene un lugar adelante los alumnos atrás no todos pueden comunicarse de la misma manera no a todos se los escucha no todos tienen la misma capacidad para levantar la mano y hacer una pregunta cuando no entienden bueno las redes vienen en algún sentido a romper con esa estructura y a permitir una relación más horizontal que es tan buena para nuestras prácticas quería también marcar esta idea de que varios ejemplos que hemos escuchado hoy algunos apuntan básicamente al vínculo como puede ser por ejemplo la experiencia que contó Pablo sobre el uso de redes pero por ejemplo en el caso de Juanpi de Pompi y de la cátedra de Mariana y Lucas que compartieron digamos hay como un trabajo más de reforzar de resolver dudas o preguntas que fortalecen el trabajo con el contenido pero es distinta la experiencia que puede contar Karina donde ella muestra como a través del Whatsapp va enseñando que son distintos usos ni uno ni mejor ni peor digo son como para ver las múltiples alternativas y digo cada una tiene su potencialidad y también sus dificultades que nos podríamos preguntar y estar acá muchas horas cuestión que no vamos a hacer por supuesto respecto a las dificultades y a las bondades de cada una de estas opciones pero me parece que sin duda son alternativas yo siempre me pregunté cómo se hace para enseñar matemática a través de Whatsapp siempre fue una cuestión que llevo hace varios años preguntándome pero cuando he visto los chat nosotros nos hemos tomado el trabajo de bajar los chat de la cátedra de matemática y ver los intercambios de los alumnos en esos chat y realmente uno dice realmente están aprendiendo un montón porque vemos que hay un ejercicio de reflexión de acompañamiento de devolución muy importante de los profesores en el momento en que el alumno tiene una duda y hay un juego que se genera entre los estudiantes por tratar de dar la respuesta correcta de ayudar al compañero que va enriqueciendo el trabajo grupal y que realmente ayuda bastante a la construcción de conocimientos matemáticos que uno tiende a pensar que es como bastante difícil por lo menos desde mi pobre conocimiento matemático y bueno y reforzar esto último de Lucas en relación al trabajo con los ascriptos o con los auxiliares distribuir la tarea al interior de la cátedra hay algo que pueden tener los ascriptos quizás no todos porque por la condición de joven esto no garantiza nada ni que el ascripto necesariamente sea joven en nuestra facultad lamentablemente hay muchos profesionales que están años en ese lugar de ascripción pero digo hay algo de la cultura juvenil de poder entender cómo funcionan las redes que es muy importante para poder gestionarlas si uno no es un usuario de las redes difícilmente pueda entender lo que sucede ahí adentro como para poder acompañarlo y además el uso de las redes tiene que ser algo que fluya naturalmente no que sea algo más que tiene la cátedra porque si no se termina olvidando bueno perdón que pero estas eran mis reflexiones que yo iba tomando mientras nos escuchamos nada más gracias Gaby bueno no sé si alguien quiere compartir algo más alguna reflexión yo le quiero preguntar a Gaby algo si Gaby tenía tantas dudas porque siempre hemos hablado de este tema de las clases de Whatsapp como son ahora te queda unidad más clara Gaby de cómo cómo es la interacción en el momento en los audios por eso le quería hacer escuchar un pedacito de la clase porque por allí cuando uno lo escribe dice pero cómo es bueno ahora quedó más claro se entendió sí me queda más claro a mí me parece que es una experiencia para seguir mirándola para poder ver cómo van respondiendo los estudiantes me parece súper interesante ahora digo un enorme trabajo por detrás sin tener la inmediata para las fotos tener que transformar los pdf a fotografía recortar la foto por ejercicio editarlos es todo un trabajo pero bueno que también nos va a quedar para cuando tengamos que volver a la nueva normalidad porque como dijeron por allí quizá esto vino para quedarse entonces es una opción que nos va a complementar muy bien la presencialidad así que bueno ya tenemos todos los audios grabados tenemos para cuando tienen dudas los chicos ya tenemos la respuesta rápidamente es un trabajo que es mucho en el momento pero que después se puede utilizar en las próximas clases así que el gran trabajo ya se hizo digamos buenísimo gracias Lía querés que comparta el cierre dale si no hay algún otro profe que quiera hacer algún comentario vamos yo solamente quería decir unas palabritas un poco sumarme a lo que dijo Luca nosotros en nuestra división tenemos un gran apoyo de los ascriptos entendiendo que también es un proceso de aprendizaje para ellos y en relación puntualmente al Instagram invitarlos a que digamos no tiene nada que ver la edad cuando el año pasado Luca cayó a mi oficina y me dijo qué tal si arrancamos con Instagram yo no tenía Instagram y ese día dije ay a vos te parece y después dije por qué no por qué no probarlo y acá estamos por supuesto que no me considero una Instagramer pero he aprendido en este trayecto recuerdo las primeras publicaciones que hice habré estado una hora buscando a ver qué dibujito o cómo lo ponía o se implica tiempo implica esfuerzo pero también está bueno poder apoyarse con los compañeros con los que uno está trabajando siempre alguien tira alguna idea y bueno lo importante es animarse y que va más allá de la edad sino que tiene que ver más que todo con las ganas y con el hecho de poder asumir nuevos desafíos esos son clarísimo Mariana gracias sí es interesante lo que traes Mariana porque no es un uso cualquiera de Instagram sino que lo estás pensando con un uso educativo entonces requiere todo un trabajo por detrás para que cumpla esa función para que tenga un sentido dentro de tu propuesta de enseñanza así que bueno gracias por traerlo bueno profe ya con la intención de ir cerrando un poco este encuentro nuestra intención en esta charla que ustedes no se vayan de acá sin haber recuperado algunas de las herramientas de las ideas de las propuestas de los profes que han expuesto aquí de lo que hemos conversado bueno para pensar la incorporación de el uso de diferentes herramientas de redes sociales para dar las clases cuando nosotros proponemos como podrán leer ahí cuando nosotros proponemos trabajar con una plataforma o con un conjunto de plataformas a la vez es importante entender que estamos proponiendo unas formas particulares de interactuar de vincularnos con los estudiantes de comunicarnos de llevar el conocimiento de transmitirlo estamos habilitando también unos procesos particulares de aprendizaje entonces eso es hace al sentido de la incorporación de la herramienta dentro de nuestra propuesta y bueno como decíamos al principio como comentaba al principio se fue vislumbrando en cada una de las experiencias de los profes este sentido que se le va otorgando a la plataforma pensar con qué sentido los estamos proponiendo qué sentido tienen para nuestra propuesta de enseñanza qué sentido tienen para el aprendizaje de los estudiantes si realmente aportan qué aportan qué habilitan y qué no y bueno y esto estas habilitaciones estos sentidos debieran ir en línea con lo que son los objetivos de enseñanza que nosotros tenemos y los objetivos de aprendizaje que proponemos a los alumnos entonces un poco la idea es tomar distancia también de la fascinación de la herramienta y pensarla en términos pedagógicos pensando en estos sentidos en lo que habilita en lo que deja de habilitar y bueno justamente esto 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 es poner el foco en el aspecto pedagógico de nuestras clases en la intencionalidad pedagógica con la que diseñamos nuestra propuesta de enseñanza y la propuesta de aprendizaje a la que invitamos a los estudiantes sí en ese sentido no sé si Paula está por acá sigue en línea ella compartió una duda dice no sé la respuesta y no sé si alguien la tiene dice a veces me pregunto si esto de estar tan a disposición si en nuestro esfuerzo por allanar los caminos a veces le quitamos a los alumnos la posibilidad de confrontar el problema hacer el esfuerzo de pensarlo creo que es difícil encontrar un equilibrio como lo es también para los padres en relación a los hijos justamente bueno esa era nuestro cierre trata de de invitar a eso ¿no? a tomar distancia de la plataforma no decir bueno nos vamos a vamos a utilizar Instagram porque hoy Instagram es el boom es la moda para los jóvenes sino que no a ver ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿cómo queremos? ¿qué queremos proponerles a los estudiantes? ¿cómo nos queremos comunicar con ellos? y bueno dentro de toda la variedad de herramientas ver si Instagram es una herramienta posible o si quiero utilizarla eso es en base a los acuerdos y la toma de decisión dentro del equipo de cátero ¿no? pero bueno nos despedimos digamos con esa invitación de a tomar distancia de las plataformas y aplicaciones esa distancia que sea crítica que interrogue y de qué manera podemos pensar en lo que producen en la situación educativa de enseñanza y de aprendizaje flor flor porque la pregunta de Paula es muy potente es muy buena y yo creo que esta situación de virtualización nos interpela en ese sentido pero la respuesta que le daría Paula también pensando un poco en voz alta es que no se trata de si le damos mucho o poco sino de la calidad de lo que le damos entonces me parece que uno lo que tiene que lograr en esta idea de la de la enseñanza mediada por tecnologías es un equilibrio para que la propuesta sea interesante y acorde a lo que el estudiante necesita es muy distinto un estudiante de primer año que un estudiante de los últimos años no es lo mismo un estudiante en un grupo masivo donde es un número que no está identificado con alguien que tiene nombre y apellido entonces bueno habrá que evaluar en cada caso cuáles son las estrategias y el tipo de acompañamiento que nuestro alumno necesita y en base a eso definir si es mucho o poco pero si nosotros trabajamos por darle la mejor propuesta no es que le estamos dando todo servido ni que le estamos facilitando ni no no somos somos docentes que lo que queremos hacer es enseñar y que nuestro estudiante aprenda de la mejor manera y en ese sentido vamos a ir acomodando las tecnologías para ese acompañamiento yo daría esa respuesta a Paula no sé si sirve bueno así es muchísimas gracias bueno profes no sé si hay algún otro comentario la verdad que estamos muy contentos de este último encuentro gracias a todos y todas por participar por estar acá presente hasta el último momento gracias a los profes que estuvieron con sus exposiciones clarísimos todos así que bueno nos despedimos entonces bueno profes gracias gracias a ustedes gracias en la segunda parte en la segunda parte muchas gracias eso felices vacaciones felices vacaciones suerte con los exámenes que salga todo bien muchas gracias hasta la próxima gracias a todos mil gracias por todos a los profes a Pipe y a todos chao chao saludo a todos gracias Mario chao profes gracias y hasta luego hasta la próxima chao Kari gracias a vos gracias buenas tardes muchas gracias a todos chao 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 Gaby chao chao adiós chao 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 Gracias. 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 ¿Por qué te va a llamar Rosa? No, no sé. No, no sé, debe ser para hablarle de alguna cosa o para saludarla, no sé. No tengo idea. Me pidió a mí el contacto. ¿Pero quién, Rosa Argento? Sí. Será algo por la mesa de ayuda o para preguntarte algo de algún profe, no sé. Sí, sí. ¿Esa sabe quiénes tienen ustedes a cada uno? No sé, no tengo idea. Asumo que no, pero no sé. Se quiere proponer como subsecretaria académica, Lía. Ah, sí. Seguro. Basta, no tomo. No tomo. Basta, basta. Bueno. Por favor. La mesa de ayuda. El FIPE, el otro día dice, si el FIPE no funciona, ya tengo el candidato a coordinador. ¿Quién dijo eso? El becalo. ¿Y qué dijo? El becalo. Fushimi. Le digo, andamos buscando a otro, andamos buscando a otro, a su coordinador, porque la con su coordinadora, no te lo sé. No, si tenés que cambiar, tenés que hacer un cambio en FIPE, tenés que hacer un cambio total, no solo la cabeza ahí. Por favor. Che, profes, Gaby y Oscar, perdón, me voy, así hablo con lo que necesite Rosa. Dale, nos hablamos. ¿Listo? María Luz, te sumaste de nuevo. Perdón. ¿Querés que sigamos charlando de las plataformas? No, 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 estuve, estuve, escuché unas cosas y dije, no, es muy fuerte, me voy antes de que me cierre el chino y volví para ver qué, y bueno, ya algún día conversaremos porque no, no, ya llegar a hacer un Instagramer y hacer... Ah, sí, a mí me supera eso, no, no lo puedo hacer. No, me parece que el Instagram es para... Estamos tan entusiasmados en armar un kindergarten global, o sea, es, es, tenemos que pensar más, reflexionar un poco más, no sé. Pero mirá, lo que estás diciendo, o sea, nadie está obligado a usarlas, pero... No, de hecho. Las experiencias que mostramos son muy buenas y no es un kindergarten. La verdad, la verdad es que ayudan un montón a los estudiantes a poder aprender más. Sí, sí, sí. De eso se trata, ¿no? No, no, de... Para una escuela de negocios, matemática y perfecta, sí, ahora de la reflexión, del pensamiento crítico, de correrse a algunas cosas, de ver que a lo mejor habría alguna otra solución. Estamos como en un discurso circular pro negocio que, sí, no sé, a mí me parece que estamos llegando al mundo feliz de Huxley. O sea... No, 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 yo no acuerdo con vos. Lo podríamos hablar. Claro, estoy muy oscura yo en mis pensamientos. No, 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 lo podríamos charlar tranquila. Sí, sí. Me parece que no se trata de eso, el uso ni del aula virtual, ni de la plataforma, ni de las redes. De hecho, habrá que evaluar en cada caso cuándo aporte y cuándo no aporta. A lo mejor para el trabajo reflexivo que vos necesitas, no aporta una red. Claro, no. La red tiene una lógica de lo rápido, de lo instantáneo, de justamente de la no reflexividad. Por eso son las redes. Pero es lo que nosotros intentamos decir desde entrada. Creo que lo dije yo al principio. Nadie está obligado a usarla. Pero estamos mostrando que en algunos casos las redes, vos pensás lo que es la masificación de nuestra facultad. Es verdad. La extraña, el extrañamiento de los chicos con ese, con todo este edificio y toda esta propuesta. Y en algunos casos las redes sirven para hacer sentir al alumno más cerca, más reconocido, más escuchado. Entonces, hay casos en donde realmente las redes suman. En otros no. Pero eso, digo, está muy lejos de esta idea de la mercantilización y de la empresa. Nosotros lo que estamos haciendo acá es mostrar experiencias que en algún sentido han servido para sostener la continuidad pedagógica, que no es poca cosa. Eso es cierto. Lo que pasa, por ahí María Luz, lo que pasa también es que estamos, son muchas cosas las que estamos mirando. Yo te veo a vos también en los encuentros de la Pascal. Y bueno, allá tenemos otro mundo más, con otro montón de aplicaciones distintas. Entonces, también estamos como un poco saturados a lo mejor de tanto estímulo tecnológico. Yo lo veo cada vez más igual al mundo de las privadas que al mundo nuestro. Por ejemplo, no sé, justamente esto de que tener ascriptos, tener una cátedra y también tener libros, ¿viste? No Instagram. No, 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 no. Los chicos todos, los profes deben tener sus buenos a la noche pensando cómo hice, qué hice, hasta dónde llegué. Y ahora viene un chico, el tema es que por eso me fui, porque digo, le contesto, no, porque le voy a arruinar, no quiero ser tampoco una aguafiestas, pero que un chico te diga, un pendejo, que justamente hay que aprovechar los ascriptos porque tienen mejor manejo de Instagram para llegar, y sí, me parece súper entusiasta, me parece divino, pero estudiar estadística por Instagram, un estadístico, me acuerdo de algunas profes de estadísticas que tienen tanto libro encima, tantas... Pero podemos, o sea, lo podemos discutir mucho porque no están diciendo eso, no están diciendo que estudian estadística a través de Instagram. ¿Vos la conocés a Marínez Estímulo? Es una profesora de estadística excelente, y ella toma un complemento en Instagram, y además, justamente, lo que este chico mostró es que el Instagram es un complemento, un apoyo, un estímulo, pero no es enseñar estadística a través de Instagram. A mí me parece que vos estás con un malestar que no te está permitiendo escuchar lo que realmente se está diciendo, me parece a mí, perdón, ya que surgió este diálogo, y vos me lo decís... Justamente, justamente, en Instagram estamos haciendo unas conversaciones con psicoanalistas analizando las series, las series del momento, y qué quieren decir, el malestar en la cultura, etcétera, etcétera, y le parece ser una anécdota, y acá no la jodo más, le dijeron al director de Black Mirror qué planteaba para la próxima temporada, y el director de Black Mirror le dijo, ya está, no, no, ya está. Con lo de la pandemia no hay más, ya estuvo, ya fue. Entonces, es como un mundo muy distópico por ahí al que se avecina, pero es que por ahí hay que bajar un par de cambios, ir a las redes sociales, buscar alternativas, pero también pensar la ética, la estética, la universidad pública, cómo hacemos, cómo discutimos algunas cosas. No sé, yo estoy viejita a lo mejor también, soy de edad de riesgo. Entonces, a lo mejor eso es un poco, estoy a la defensiva de estas otras cosas. No, no sé, no sé, creo que... No, a mí lo que más me, digamos, lo que yo no quiero es que esto tenga una lectura ideológica diferente a la que tiene. Me entendés que es la que a mí me parece que está un poco en tus a priori. Yo lo que... No, 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 no. Está muy bien, está muy bien, y está bueno este debate. Me parece que hay un debate que nos tenemos que dar, por supuesto. Pero, digamos, pensando, bueno, en lo que vos decís, qué universidad pública queremos. Y la verdad, en lo personal, yo quiero una universidad pública que, que sirva a los estudiantes, que sea inclusiva en su real significado, ¿no? Y bueno, y de ahí sí que tenemos que valernos de algunas cuestiones a lo mejor que nos están rodeando y que nos permiten salirnos un poco también de la academia, porque la academia es sola. Claro, el futuro de la academia posiblemente sea muy diferente al que fue hasta ahora. Sí, bueno, para pensarlo nada más. Bueno, la vamos a ir... Capaz que sea un tema ese, Gaby, capaz que sea un tema, ¿eh? Invitar a los docentes a un encuentro para pensar cómo está afectando esto mirando hacia adelante. Yo sé que es una transición, es una transición, no sabemos muy bien cómo va a seguir esto, claramente lo virtual llegó para quedarse, es verdad, claramente. Pero los libros son los libros, el pensamiento es el pensamiento, el poder es el poder, y bueno, muchas cosas hay que ver. Pero bueno, las series, mira, el fenómeno que vos estás hablando de las series, que también está siendo muy estudiado en la pedagogía y en la educación. ¡No sabes, miren! Absolutamente. Pero los libros, yo a veces me pasa lo siguiente, yo soy una persona que me gusta leer mucho novelas, o sea, leo, me gusta leer mucho novelas como en vez de ver tele. O sea, yo entré a ver una serie, leer una novela, que me atrapa y te leo la novela. ¿Y sabes qué? A veces veo series porque digo, no puedo hablar con la gente si no veo series. ¡Exacto! No puedo entrar en una conversación, yo ahí en FIPPED tengo que ver alguna serie, porque todo el equipo de FIPPED ve series. ¡Exacto! ¡Exacto! O sea, alguna tengo que ver, porque si no, a mí no tengo que ver a mí. ¿Me entendés? Entonces también eso uno empieza a ver. Pero uno también, claro. Mira, una sola cosa, María Luz, ¿vos leíste un libro de Barico que se llama The Game? No, de Barico he leído otro, uno de los primeros. ¿Cómo era que se llamaba tan divino? Seda. ¿Eh? Seda. Sí, pero hay otros más, otros más, que habla de los suscistas. Ah, vos decís, el más famoso posiblemente. Bueno, pero yo te recomiendo que leas este libro de Barico, porque está muy bueno, está muy bueno para entenderlo. Sí, Barico es hermoso, me encanta. Sí, y además súper lindo para leerlo porque es como un ensayo que él hace sobre la contemporaneidad. Y bueno, está bueno para, es una perspectiva más, por supuesto, pero te lo recomiendo si te lo podés comprar, porque no sé si está digital. Dale. Chicos, no le molesto más, perdón. No, no, al contrario. Un gusto charlar con vos. Dale. Seguimos, ¿eh? Chau. Vale, chau, chau. Chau, Gaby. Chau.